Recibimos esta noticia muy satisfactoriamente, contentos porque esto es un beneficio para toda la ciudad. El miércoles estuvimos en la socialización con el ingeniero, con el maestro de obra y ya tengo aquí el contrato en la mano de la obra que aproximadamente entre 15 días se dará de inicio. Pues la verdad pues no, pues nos aclararon las dudas de las preocupaciones que teníamos sobre el espacio público y entonces ya dijeron que ya tenían unas medidas que habían tomado para iniciar el proceso como tal. Que pongamos todo de nuestra parte y miremos a ver y acatemos las medidas. Cuando el puente se cierre, entonces miremos a ver, tenemos que tener mucho cuidado porque se va a dejar un espacio muy pequeñito para el peatonal y que los señores motociclistas respetemos y no nos pasemos por ahí por donde van a dejar el espacio para las personas para que tengan vía.